Transmites mensajes de amor, unes corazones en una llamada Unes con los cables del mundo, con el internet, niños con las cana y más Se juntan hogares incluso, acortando nuestras distancias Somos la voz de este pueblo que rompe fronteras, sembrando esperanzas Millones de voces que se comunican, una grande beso verana Somos la voz de este pueblo que ama, una grande beso verana Somos Venezuela que se comunican, una grande beso verana Estás presente en cada espacio de la vida, en las escuelas más lejanas, en los parques y en las plazas Cuando quieres conectar con la familia y la ciencia que investigas, también en la medicina Los consejos de mis padres llegan a través de ti, porque logras unir almas y con ella compartir Con la fuerza de Hugo Chávez, con la paz en la conciencia, el futuro construir Viajan con el tricolor millones de voces de paz y esperanzas Viendo cada corazón que se comunican en una llamada Somos la voz de este pueblo que rompe fronteras, sembrando esperanzas Millones de voces que se comunican, una grande beso verana Somos la voz de este pueblo que ama, una grande beso verana Somos Venezuela que se comunican, una grande beso verana Venezuela Cantero es De nombre de independencia A para allá Somos la voz de este pueblo que rompe fronteras, sembrando esperanzas Millones de voces que se comunican, una grande beso verana Somos la voz de este pueblo que ama, una grande beso verana Somos Venezuela que se comunican, una grande beso verana Somos la voz de este pueblo que ama, una grande beso verana Somos Venezuela que se comunican, una grande beso verana Amante, beso, regalo